muy buenas tardes para todos familias y es guatemala buenas tardes otto buenas tardes a todos bueno miren ustedes este otto tiene impresionado a maria a nosotros y todo porque miren ya está terminando de repellar el bañito así es le vamos dando como dicen el toque final aquí no falta un pedacito por aquí solo esto me falta y le voy a ya después le ponemos lo que es la madera para enlaminarlo hoy queda enlaminado si hoy va a quedar enlaminado cuántos días llevamos aquí de trabajo ya otro este como 4 de sábado lunes martes y hoy miércoles cuatro días 4 bueno así que miren amigos cuatro días y con el día de mañana porque mañana se echa el piso se hace la conexión la instalación de la taza o toilet y en fin cinco días de trabajo en la hecha del cajoncito hoy e incluso hoy vienen a bajar los tubos en la fosa porque la fosa ya está hecha ya los tuya los trajeron en fin tiene me alegra que estés trabajando con nosotros también yo también estoy contento gracias por haberme tomado en cuenta que bueno así que bueno así que bueno vamos a dar un vistazo por acá miren ustedes ahí está el tubo la paipa le llaman en eeuu a esto ahí va a irla el toilet y hoy pues queda con sus dos laminas de una vez de seis pies y listo aquí están las reglas ya listas las que van a utilizarse mire para clavar y chepe buenas tardes chépe buenas tardes amigos pues aquí estamos estamos comenzando a hacer el baño de maría y estábamos limpiando la madera para lavar la camión mañana se echa el piso y la taza y a comer el pollo jajaja a comer el pollo a comer el pollo vamos a ver por acá como se ve esto tienen ustedes un bañito bonito se había pensado en hacerse de lámina pero no me gustó ustedes de lámina porque imagínense aquí a la lámina así como le está pegando el sol al blog le iba a pegar a la lámina ahora imagínense el calorón que iba a transmitir para adentro cosa seria va a voto ah si no cosa seria y está bonito en cambio el blog pues no pasa el calor igual va y bueno eso es lo del baño y por acá tenemos a Levi también con su camisa amarilla miren ustedes son muy fanáticos a lo amarillo Levi Levi no te pones la camisa ponete otra y no entonces me doy cuenta que sos bien fanático al color amarillo y a lo negro a mi me gustan el amarillo y el rojo a vos el rojo chelpe yo tengo tres colores que me gustan el azul el amarillo y el negro tres colores tres colores y los tuyos chelpe el mío es amarillo y el rojo solo dos dos blanco los blancos se mira y se sucia el amarillo no se mira mucho bueno fíjate papa que me gusta hacer esta camisa pero también porque tiene mangas y uno se quema y fresco ajá es fresco hasta acá bella miren ustedes esta esa matita pero no tiene limones va bien tiene tres tiene tres donde? no los miro jajaja bien tiene tres dice el nene maria ah si? allá esta mira pero estan chiquitos todavía ah si si y contadito se los lleva ajá ahí hay otro palo que tiene bastante aquí mismo donde ustedes? ah vaya bueno así que empieza a hacerse la comida jajaja jajaja yo siempre menciono comida cuando miren este polletón ustedes y saben porque cocina maria aquí me imagino porque tal vez siente calor allá adentro y cambio aquí no? pero ya viene la llovedera y van a ver que carrería la va a sacar jajaja 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 no ahorita en verano si no hay pena para cocinar afuera pero el día que empiece a llover pues ya tiene adonde allá también así que maria buenas tardes buenas tardes buenas tardes que tal maria? pues aquí en la plaza yo esta viviendo ya vi poco preocupada con mi mamá también va esta malo de la vista va no se que es lo que me esta pasando a ella va y ya llevaría hasta esta activa pero no se queja me ayudar le va a conseguir si uno le agrega un montón también mas peor le puede servir un montón ajajaja fíjate maria que precisamente hoy vamos a hacer algo por tu mamá aquí y eso fue gracias a un suscriptor o suscriptora creo que fue fue un suscriptor que mira sabe mucho de casi como ayudar a las personas fue cuando no se puede ir al médico o algo asi que esta al alcance de nuestras manos va y el decía que que le hiciéramos un medicamento acá nosotros hoy y miren aquí vamos a comenzar asi que no era para coser pollo gallina nada de eso ustedes hoy se le va a hacer un medicamento a la mamá de maria porque esta hoy se ve mas mas mala de sus ojitos entonces maria buenas tardes cuéntanos hola buenas tardes amigos saludandolos desde este bonito lugar de esta sombra muy chica verdad y pues les cuento que el dia de hoy ya tenemos aqui una hoyita con agua hirviendo esta a punto de hervir y pues vamos a hacerle un remedio a doña sarita verdad porque ella pues esta enferma de sus ojos y para eso pues nos nos lo ha nos pidio de favor un un suscriptor verdad que le dijéramos que ella cosiera manzanilla y pues yo le dije te estaba diciendo verdad de una vez llevemosle y se lo vamos a coser y pues dicen que es muy bueno lavarse los ojos con manzanilla y aqui hemos traido unas bolsitas de manzanilla para que se laven sus ojos ya tambien y yo pienso que dios primero le va a caer bien va porque de lugar me lo dijeron es porque si bueno queremos agradecerle a todos los que comentan y a los que dan sus recetas naturales tambien porque vieron ustedes uno en la vida nunca deja de aprender uno aprende de otras personas que tienen experiencia en muchos en muchos medicamentos verdad y cuando nos dan los consejos pues nosotros los tomamos acá nos dijeron que dios bendiga al hermano eligio jose eligio que el otro dia el tambien me receto a hacerme algo a mi para bajar el colesterol y pues me cayo super bien lo hice compre lo que el me dijo y me cayo bien entonces ahora que el dijo haganle eso a la señora pues lo estamos haciendo porque porque queremos que ella se mejore su vista ajá y maria ya no este asi preocupada porque yo le entiendo a maria es la unica que tiene a su mamá no hay hermanos no hay papá prácticamente maria esta sola su mamá y sus dos niños entonces es bastante complicado esto pero ten paciencia maria yo se que le va a caer bien esto y no solo esto maria creo que le vamos a dejar unas bolsitas ahi mas para que ella lo siga haciendo ah si el dia de mañana pasado mañana y asi verdad amor se vaya mejorando si porque si lo hacemos solo una vez no va y de ahi ya no pues vamos a decir no no sirvió el medicamento y no es que el medicamento no sirva uno que no lo puede hacer todo ajá es uno el que tambien lo pone de su parte pero pero mira es facilito de hacerlo amarillo asi que ahi le vamos a dejar otro poquito de le vamos a dar la mitad de esta agua para que se lave sus ojitos y le vamos a dejar un poco va para que ya cuando se vaya a acostar se los vuelan el malabar y y y va a venir alguien va a venir va a venir visita jajaja decía mi abuelita jajaja muy tarde dice su abuya porque ya llegamos decía mi abuelita cuando se da el fuego asi es porque va a venir visita ponia mas imagina esa cosa jajaja y si llegaba a visita ya vieron que le dije que iba a venir visita como es va son como creencias va si ajá 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 por compartirme esta receta bueno entonces enfriarlo se ha dicho y pues vamos a ir a enfriarlo la mariana con su manga larga de color de color cuadrado de cuadros le cuento que es nuevo y quiero agradecer a una persona que me mandó para un regalito ahí de de una rita me mandó 350 quetzales es como ya me vieron una y ya me vieron en la otra la risa que me dice la maria te gusta me dice si le digo yo si le digo no ah ya no se la pones si muchas gracias por por tener mi aprecio verdad y después ahora voy a andar más protegida en el sol bueno así que vamos a ver este video por acá los esperamos en el próximo video y seguimos acá no se lo pierdan gracias